¿Está bonito por aquí o por allá? Se puede ir al fondo Se puede ir al fondo Uy, qué lindo la Está lindo Está hermosa Aquí vemos cómo pasan todos Para llegar a un lugar enseñando Chaco el Burro No sé dónde está, es mi mamá Pulje Acuados Eres Para llegar a una lluvia Lack Corte Cerro León Corte Cuarna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Restíralo y llévalo! ¡Rena! ¿Estás maldito? ¿Estás en la cocina? No, pues... ¡Ah! ¡No, pues! ¡Rena! ¡No lo sé! ¡Sí, lo grabé! ¡Qué pena! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es rock! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya hay duro! ¿Vale, no vamos? ¡Ahí va! ¡Ahí va!